Mujer a mujer No te guste, tienes que entender Que lo mío es mío y no voy a soltarlo Yo voy a pelear y defender mi honor Yo soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Porque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía No te vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se te acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Si el que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Que estés mi hombre y yo su gran señora Y me estás oyendo Es balosa No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Porque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Que vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque estés mi hombre Y yo su gran señora Y yo su gran señora Gracias por ver el mídia Y yo sin allí